Jerry y su bomba musical Atelchac Pueblo, Atelchac Pueblo Martes 27 de Septiembre a partir de la 1 de la tarde En honor al Santo Patrono San Francisco de Asís Gremio Movimiento Bíblico Invita En casa del señor Anselmo Wickab Amenizado por el grupo musical Jerry y su bomba Les esperamos, no faltes Evento completamente gratis